La vida gremial en el ámbito de las comunicaciones en Chile tiene una larga trayectoria. Este colegio, el Colegio de Relacionadores Públicos, es uno de los más antiguos, ya hace cerca de los 40 años de historia. Agrupa a unos 500 profesionales del sector y que esos profesionales representados en su directorio hayan tomado la decisión de distinguir con el Premio Nacional de Relaciones Públicas a nuestro profesor, Francisco Solanich. Es de verdad muy meritorio porque se trata de un reconocimiento de los pares. Y bueno, tú sabes que en el ejercicio de las actividades gremiales, ese reconocimiento tiene un enorme valor. Y que hayan todos coincidido en el aporte que Francisco ha hecho a la formación de Relacionadores Públicos es un tremendo orgullo para nosotros. Habla muy bien del estatuto que tiene la escuela, de la posición que ocupa también el ámbito de las comunicaciones en la Universidad del Pacífico. Lo hicimos con mucho gusto porque conocemos la trayectoria de Francisco y además valoramos tremendamente algo que nos hace mucha falta en Relaciones Públicas que es el dedicarse a la investigación y a la publicación de nuevos textos y de nuevas materias de Relaciones Públicas. Francisco creemos que desde la academia, desde la dirección de la Escuela de Relaciones Públicas en el Pacífico, ha contribuido enormemente a la formación de nuevos profesionales. Y profesionales sólidos, inquietos, con gestión de conocimiento, con pensamiento crítico. Así que por eso felicitamos a la universidad, felicitamos a su escuela y por supuesto a su familia y a todos sus colegas. Muy contento por la distinción que me ha dado el Colegio Profesional de Relaciones Públicas que dice que es un reconocimiento a mi trayectoria profesional y laboral. Feliz porque este premio lo ha recibido mucha gente importante. Los últimos tres premios nacionales han sido exalumnos de la Universidad del Pacífico. Carlos Kruger, Patricio Inel y Eugenio Espinoza. Así que contento por eso. Y nada, feliz por el reconocimiento que te hace otra gente sobre el trabajo que uno ha realizado. Este premio no es mío de los alumnos. Agradecerle a los que vinieron, a los que acompañaron. Y que sigan creyendo en esta profesión que de verdad, que es bien llevada, bien manejada, bien estudiada, es muy linda. Y pueden lograr cosas muy importantes. A continuación se dirige.